Hola a todos, aquí estoy otra vez con otro videíto tutorial y en esta ocasión les quiero enseñar esta cajita que preparé para hacerla con el grupo de prejóvenes de mi iglesia que nos reunimos todos los viernes y hacemos distintos proyectos como este. Y estoy preparando los diferentes kits que van a utilizar los chicos para hacer estas cajitas. Esta cajita funciona como tarjeta de felicitación como también un portarretratos como hice en esta ocasión. Para realizar esta cajita utilicé diferentes papeles, algunos son de AC Cardstock y otros son de Colorbook. Como estos que ves aquí, tengo varias libretas de papel que utilicé. Tengo esta que se llama Crown Jewels y es de 12x12 de la marca Colorbook y este tiene textura. También utilicé el papel de diseño de esta libreta que se llama Verenda y es también de 12x12 y de Colorbook. Y por último, utilicé el Craft, este es de 8.5x11 de Colorbook. Esta marca de papel la puedes conseguir en Walmart a buen precio. Y para hacer esta cajita, en la parte de lo que es la caja y la gaveta, utilicé cartón. Y utilicé unos cartones que me regalaron y los reciclé para hacer este proyecto. La gente sabe que yo utilizo cartón para hacer este tipo de manualidades y me lo regalan. Y me regalaron varios, como puedes ver aquí, que ya tengo cortados de cajas de cereales y otros productos. Y como te decía, utilicé el cartón para esta parte que es el cajón y la gaveta. Y por aquí te voy a enseñar un patrón que realicé también con cartón reciclado. Este lo saqué del empaque que viene con el mat de la máquina Cricut. Y esta pieza que te enseño aquí, que mide 4 y un octavo por 11, es la parte del cajón de la gaveta. Vas a cortar una pieza como esta y si la colocas de esta manera en la tabla de marcar, esta que estoy usando es de Martha Stewart, vas a marcar 1 y un octavo, 5 y un cuarto, 6 y tres octavos y 10 y medio. Luego que dobles la pieza te va a quedar como esta y la cerrarías de esta forma pegando sobre esta pestaña. Puedes utilizar pega líquida como también cualquier otro tipo de pegamento como score tape o algo así. También tenemos esta otra pieza que es la gaveta que mide 6 por 6 y en esta ocasión marcarías una pulgada por los cuatro lados. O sea que puedes colocar la pieza en esta forma en la tabla y vas a marcar una pulgada, giras el papel, marcas nuevamente una pulgada y eso lo vas a repetir en los otros dos lados. Y también le hacemos estos cortes en las cuatro esquinas para poder cerrar la gaveta de esta forma. Colocarías pega en estas pestañas y cierras la gaveta. Pero antes de cerrar la gaveta debes hacer un paso y es esta parte de la manija se hace más fácil si tienes la gaveta sin cerrar. Luego vas a necesitar dos piezas para hacer los layers con papel de diseño que midan 3 y 3 cuartos de pulgada por 3 y 3 cuartos. Una va en la parte de enfrente y la otra en la parte de atrás. También le puedes hacer para los lados si así lo prefieres. Y para la manija vas a necesitar una pieza que mida media pulgada por 2 y 7 octavos y vas a doblar media pulgadita en cada extremo. Y con la ayuda de un bone folder lo vas a moldear de esta forma para que te quede la curva que ves aquí. Entonces solo tienes que pegar la pieza de papel con diseño sobre esta parte. También puedes pegar el handle o la manija para que se te haga más fácil. Entonces hacer las perforaciones con un punzón. Colocas estas piezas sobre una superficie blanda o un foam como ves aquí. Pero sin los alfileres, claro está. Y le haces una perforación a cada lado. Y así le puedes colocar los dos brads. Por aquí tengo esta pieza que sirve para las piezas que van dentro de la gaveta que miden 4 por 7 octavos. Las puedes cortar un poquito más pequeñas para lo que es dentro de la gaveta y también nos sirven para adornar los lados de lo que es el cajón. Que serían dos piezas para esta parte. Y también tenemos lo que es el easel card. Que esta pieza va desde abajo. Todo esto que ves aquí es una pieza completa. Que es esta que ves aquí que mide 4 y un octavo por 8 y un cuarto. Y vas a marcar 4 y un octavo y 6 y un cuarto de pulgada. Y esto es lo que va a formar el easel. De esta forma. Esta pieza iría pegada sobre lo que es el cajón. En esta parte únicamente vas a colocar la pega para pegar la tarjeta. La tarjeta mide 4 y un octavo por 4 y un octavo. Y va pegada en esta parte. También tenemos los layers que están cortados con papel de diseño. Que miden 4 por 4 y vas a necesitar dos. Uno para la parte de arriba y el otro para la parte de abajo. Por aquí tengo la pieza que es lo que viene siendo la base de la foto. Y lo que es el tamaño de la foto. Y tengo estas dos piezas que son para colocar el mensajito. Esta mide 3 y un octavo por 1 y 5 octavos. Y esta 2 y 3 cuartos por 1 y un cuarto. Y es donde va el versículo bíblico. Para este utilicé un sello diferente que es de la línea de Latina Crafter. Que es de este set que estoy estrenando. Y este que está por aquí es el que voy a usar. También corté estas flores con el Cartridge Artist de la máquina Cricut. La más grande la hice a 3 pulgadas y las otras más pequeñas a 2 pulgadas. Y estas hojitas las corté con el ponchador de bordes de Marta Stewart. Este se llama Wine Trim. Y para hacer estos adornitos utilicé este otro ponchador. Estos que ves aquí. Para los centros de las flores corté estos puntitos con una perforadora sobre Foamy con brillo. Y estos ya traen pega. Y puedes ver como queda. En esta parte yo le coloque un pedacito de papel. Porque esta pieza yo la hice con cartón. Y al hacerla con cartón pues quedaba... No se quedaba cerrada. Y tuve que hacer un ajuste. Para que la pieza se mantuviera en su lugar. Colocándole una tirita de papel. Pero en este caso si tú decides hacerlo. Puedes hacer esta parte solamente con el papel de Color Book. Con el papel Craft. Y así pues la pieza se puede mantener en su lugar. Se supone que al poner esta... La pieza donde está el mensajito. Con Foam Tape. Pues eso te sostenga el ISO. Y tú puedas tener la tarjeta así suelta. Y puedas tener la opción de ponerla abierta o cerrada. Y en esta parte poderle hacer un mensajito. Y esas son todas las piezas que vas a necesitar para hacer esta cajita. Y pues mi recomendación es... Hacer esta parte en cartón. Para que te quede más fuerte y sea más duradera la cajita. En estas partes también las puedes decorar con el papel de diseño. Como ves en la parte de adentro de la caja yo la decoré. Y lo que es la manija también la hice en cartón. Ya que pues por ahí vas a estar abriéndola. Y para que sea más duradera pues es mejor utilizar el cartón. Y ya aquí puedes ver como nos queda esta hermosa cajita. Espero que te haya gustado esta idea. Y te animes a realizar este proyecto. Es muy fácil de hacer. Y tienes todas las medidas. Y pues te dejo el link para que puedas visitar mi blog. Para que veas más proyectos e ideas. Visita mi blog creacionesanethgonzalezblogspot.com Y suscríbete a mi canal en YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Y diviértete creando algo hermoso. Bye. Bye.